¿A dónde vas? ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo dejar de amarte? Hay amor, ¿para dónde vas? ¿A dónde vas? Deja mi corazoncito No te lleve mi sangre Hay amor, ¿para dónde vas? Toda la misma trugada Y aún no sale el sol Todavía está la noche Afuera hace frío, mi amor Solo espera un momento Hablemos mi vida Pero ¿por qué te vas? Yo te amo, reino mío Sin ti ya no hay amor Sin ti tanto de dolor Sin ti perderé la razón Sin ti ya no hay amor Sin ti tanto de dolor Sin ti perderé la razón Y que vivan los novios Y que vivan los novios ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Deja mi corazoncito No te lleves mi sangre Hay amor, ¿para dónde vas? Todavía es madrugada Todavía es madrugada Todavía es madrugada Y aún no sale el sol Todavía está la noche Afuera hace frío, mi amor Solo espera un momento Solo espera un momento Hablemos mi vida ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Gracias por ver el video.